hola muy buenas pues así quedó el tablero donde usamos puring con amoníaco así quedó después de estirar todo y de todo un mundo de efectos usando nada más que amoníaco echamos amoníaco al puring el puring lo de siempre y mira que efectos por todos lados es que donde tocas hay unos efectos mira está por allá que no llegó el tablero mira aquí mira mira que salió ahí mira qué cosa mira me gusta mira qué cosa por encima con relieve eso al secar todo lo que veis ahí era como se ve las células tan marcadas tan profundas si no mirar mira salen con relieve mira qué cosa pues nada todo esto y el secreto ya lo tenéis así que lo disfrutan mi gente ok una novedad que va a ayudar mucha gente quitar el gusanillo ese de la célula así solo echar unas gotas en el el puring unas gotas de amoníaco y ya está pues nada no veis las grietas profundas así entonces al secar va a quedar ahí va a crear un relieve veis mira por favor a las 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 en las las ¿Vale? Pues nada, mi gente, disfrutadlo y a practicar, ¿eh? Que no tiene nada de complicación. Así que, a practicar. Pues nada, ahí está todo. Para vosotros. Y vamos a seguir. Que hay más técnicas nuevas, ¿eh? Hay más, hay más. Hasta la próxima.